La parlamentaria socialista del Distrito 25, Emilia Nullado, dio a conocer la oposición por parte de dirigentes mapuches al proyecto de ley presentado por el diputado Harry Jurgensen, que refiere a la declaración de la leña como combustible. Esto, según indicó Nullado, primero porque ellos indican que el proyecto, al tener regulaciones, tendrá una alza de precio y porque junto con estas regulaciones se vulnera la libertad de ejercer los derechos espirituales de las costumbres del pueblo mapuche, lo que no está considerado dentro del proyecto de ley. Sin embargo, señaló la diputada, el gobierno ingresó una indicación sustitutiva que modifica en su totalidad este proyecto y además la matriz energética, lo que genera preocupación en los comerciantes osorninos. Lo cual nos preocupa porque Osorno es declarada una de las comunas saturadas y por lo tanto la preocupación es que las familias de Osorno, las familias de San Juan de la Costa, las familias de San Pablo, de la provincia y de esta región sigan utilizando la leña. Sabemos que para una familia humilde la leña significa la preparación de los alimentos, significa también para muchos de ellos el secado de sus ropas, significa para muchos de ellos, aparte de ello, la calefacción y por lo tanto el poder generar y que el gobierno esté y también la mirada del parlamentario de derecha, obviamente no entender la situación que vive la familia y que también viven aquellas personas que venden y que su sustento es la leña. Nullado agregó que durante los últimos años se ha avanzado en poder contar con otro sistema que permita contar con energía a la que puedan tener acceso todas las personas, pero ello aún no se ha concretado y mientras se trabaja en esto se debe tener presente la importancia que para la zona representa la leña. En el sur de Chile y en este país se ha avanzado el poder tener otros sistemas que permitan la energía y que ésta tengan acceso a todo, por lo tanto mientras esto sea tenemos que seguir defendiendo la importancia que significa desde tiempos ancestrales el derecho constitucionario del pueblo mapuche en la utilización de la leña y de todas las personas que viven en la comuna de Osorno, en la provincia y en el régimen. Ante esto los dirigentes y pequeños productores que anteriormente ya se habían opuesto al proyecto que prohibía el uso de leña argumentan que al tener regulaciones como una certificación, la compra de instrumentos de medición y pago de impuestos finalmente serán los consumidores los principales afectados, señalando que si actualmente con los revendedores en las ciudades como Osorno compran al doble del valor, esto subirá el precio por las obligadas inversiones en infraestructura, impuestos y herramientas de trabajo a los productores.